hola hola amigos y amigas dios me les bendiga en esta tarde sean todos bienvenidos en esta tarde aquí les saluda su amiga odali suculenta les da la bienvenida aquí su casita su canal sean todos bienvenidos pues en esta tarde les traigo unos trasplantes más bien dos trasplantes bellos hermosos de pura imbricata hoy se va a tratar de pura imbricata pues como pueden ver en el vídeo anterior yo les mostré unas imbricata que yo había comprado bellísima me encantaron y ahora vamos a estar haciendo el trasplante de ella y este como ya les dije bueno sean todos bienvenidos aquí a su canal a su casita verdad gracias por estar aquí gracias por esos bellos comentarios gracias porque siempre están apoyándome ya saben denle like comenten suscríbanse también esa campanita toquenla aquí está instagram tiktok para que vayamos a gozarnos unos con nosotros también está la comunidad de whatsapp abajo está link solamente tócalo y ahí te vas a salir el whatsapp en mi comunidad para que entre todos estemos chateando compartiéndonos fotos para que también compartamos links bueno amigas y amigas sin más comentarios gracias gracias por esperarme gracias por estar aquí gracias por esos bellos comentarios que ustedes me ponen gracias por esos likes gracias por compartir mis vídeos de que verdad que estoy más agradecida con ustedes porque siempre están ahí al 100 al pie del cañón como decimos nosotros son pura machete y ya saben sin más comentarios así es que vamos a trasplantar esas bellas imbricata vámonos bueno en esta tarde yo les traigo vamos a estar trasplantando estas imbricata ojalá que me quepan las 10 acá en esta macetera y este agradecida con ustedes agradecida porque siempre están apoyándome siempre están comentando en mi vídeo gracias mis señoras hermosas mi amigo bello gracias gracias por estar siempre allí y como ya saben pues el sustrato el sustrato que yo le pongo es la tierra de suculenta le pongo la perlita aunque el sustrato también trae pero no está de más que le pongamos un poquito más nosotros y le pongo también el carbón le pongo la tierra de atomea le pongo también el zumo de lombriz y también no puede faltar como ustedes ya saben vean no puede faltar también en lo que es en el trasplante no puede faltar también lo que es este el fertilizante el fertilizante verdad bueno amigas y amigas yo estoy contenta estoy feliz estoy enamorada porque en realidad en realidad pues no tengo idea de lo que mi amiga lilly me mandó me dijo te va a llegar una sorpresa te va a llegar algo bonito y yo pues que será todavía no sé que es todavía no lo he abierto quiero abrirlo con ustedes para compartir con ustedes la emoción la felicidad porque se siente bonito cuando cuando tú esperas algo de alguien que ni tan siquiera pensaba que te iba a enviar verdad o sea ni ella me dijo te voy a enviar algo ni o sea no me dijo te voy a enviar nada o sea sino que evelyn te va a llegar un paquete y ya pero sin nada cambio o sea no tengo yo que enviarle para que ella me envíe lo que yo le envié a ella porque me nació de mi corazón porque me nació regalarle ese regalito pero no es para que ella me enviara pero ella sin saber y yo también sin saber ella me lo envió a mí entonces fue un envío de surprise para las dos porque ni ella sabía que yo le iba a enviar algo hermoso pues si algo verdad como esa esa carita que estaba bien hermosa yo se le envié yo pedí otra también para mí pero todavía no me ha llegado y pues pues hay que esperar a que llegue verdad poner esto por acá bueno va a ser un espacio para vamos a bajar esta acá bueno amigas y amigas como ya pudieron ver en el video interior anterior de las imbricatas que me mandaron estas las compré por AC como les había dicho a mí me encanta mucho lo que es la imbricata una me gusta porque es bien escandalosa para dar sus hijos da bastante retoños bastante bastante y pues a mí me encantó bastante me gustó me gustaron porque porque estaba viendo yo en un canal donde las tenían también y esto se hace oh my god a mí me encanta lo que se hace frondoso estas se me han etiolado un poco porque en verdad que ahorita pues aquí en Jacksonville ha estado con frío no ha habido sol pura agua y por eso es que se han puesto así pero vean que me llegaron sanita saludable miren cómo están ya saben que las imbricatas a ellas les encanta lo que es el sol bastante sol son más de sol y pues este ahorita lo que he estado haciendo que la he tenido con la light con las luces que son para crecer para que ayudan mucho a la suculenta y es lo que la he tenido juntamente la hemos puesto con mi hija para que ya no se me termine de etiolar feo y cuéntenme me han extrañado porque yo si las he extrañado bastante 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 y he querido hacerlos en vivo pero cuando he querido hacerlos en vivo es verdad que mi vida es tan ocupada es tan agitada digamos que ando corriendo para allá ando corriendo para acá y pues no he tenido tiempo al decir y anduve en en una campaña donde nos gozamos de verdad que es bonito no sé no sé pero yo no puedo estar sin Dios mi vida sin Dios soy nada no soy nadie ese es mi mi pensar que yo no soy nada no soy nadie sin Dios con Dios yo lo tengo todo sin Dios yo no tengo absolutamente nada soy un cajón vacío y la pasé súper bien me gocé bastante los que somos espirituales nos gozamos bastante en el camino de Dios verdad gozándonos en su palabra en compartir con algunos hermanos algunos siervos de Dios y pues estuvo bien bonito amigas y amigos y vean que hermosa está esta imbricata la imbricata ustedes como bien saben también la imbricata a ella no hay que mantenerla encharcada hay que esperar que el sustrato cuando la reguemos hay que esperar que el sustrato se le seque bien y después que el sustrato se le seque entonces vamos a volverla a regar cuando miremos que sus hojitas ya se ponen aguadita rugadita como esta es signo de que necesita que la riegue y la acabo de regar lo único que bueno ahorita no la pienso regar porque estamos haciendo el trasplante y ya la había regado pero echamos de ver bien rápido cuando en realidad ellos necesitan que necesitan que que le pongamos agua verdad y recordemos que la imbricata le gusta bastante lo que es el sol le gusta estar en el sol ella es más de sol estas se me estaban detiolando porque yo las tenía adentro las tenía adentro no las había llevado para el invernadero y pues miren como está desde que preciosas están a mí me encanta mucho lo que es la imbricata pues sí amiguitas yo las he extrañado bastante verdad que sí yo paso leyendo repetidamente los comentarios que me ponen bellos comentarios de las señoras hermosas Dios me las bendiga grandemente siempre oro por cada una de ustedes a todas yo le digo al señor yo no me acuerdo muy bien pero a todas las personas que me ponen esos bellos comentarios guárdamelas cuídamelas protégemelas dale sabiduría entendimiento guíamelas por el buen camino y pues la oración del justo puede mucho verdad bueno pues como podemos ver aquí tengo ya el sustrato preparado como les había mencionado ya lo tengo preparado solo para trasplantar voy a echarle unas cuantas de esta también vean el sustrato está bien preparadito y pues aquí en Jacksonville ahorita ha estado algo fresco ha estado algo algo este que no ha habido sol y pues se han venido las heladas supuestamente para el domingo se viene un frío van a bajar un poquito el frío verdad esperando en Dios pues que bueno estos son unos meses del frío de acá de acá digamos y no podemos hacer absolutamente nada contenta contenta por estoy loca estoy desesperada por abrir ya el regalo pero lo voy a dejar de último de último vamos a estar abriendo la caja sorpresa que me regaló Lily pues si amigas ese lugar de North Carolina está pero bien padrísimo bien bonito me encantó mucho de verdad que si me gustó bastante los colores de los palos wow está bien bonito esos colores de los palos está bien precioso sus colores es una belleza de verdad la naturaleza que Dios hizo es hermosísima pues si bueno estuve viendo el video de Lily y Astacio de verdad que me encantó me gustó mucho verla sorprendido me encantó verla sorprendido amiga me fascinó verte sorprendido con no esperé tanta expresión así pero se siente bonito porque en verdad que es algo que a lo mejor tú no esperabas y este y este ya tú sabes que es de corazón todo este bueno me nació hacerlo y este es como dicen sin esperar absolutamente nada cambio me gustó verte esa sonrisa esa alegría en ti me encantó verte y pues eso no tiene precio como decimos nosotros ¿verdad? eso no tiene precio y me gustó me gustó sorprenderte amiga bueno amigas y amigos como pueden ver aquí ha quedado ahora a esta no le voy a echar piedrita arriba no le voy a estar echando por un buen tiempo y así es como ha quedado este trasplante y creo que esta otra voy a buscar donde trasplantarla porque como pueden ver aquí no me quedaron todas entonces voy a buscar donde voy a trasplantarla para seguir el trasplante bueno pues amigas y amigos aquí proseguimos con el trasplante porque ya ven pensé que iba a caber la 10 en la otra suculenta en la otra macetera pero no me ocupo entonces voy a tener que ponerlas aquí en esta macetera de barro ya mi macetera está curada ya la cure también esperando que les guste este video que me que me dejen esos comentarios bonitos y pues como les digo ya extrañaba ya extrañaba estar aquí haciendo mi video ahí van a escuchar un poco de ruido de algunos muchachitos que andan por ahí ahí les pido disculpas la mañana no pude hacer el video tuve que hacerlo en la tarde y pues este es la hora de salida digamos de la escuela así es como va quedando espero que les guste este video que ya saben espero ese comentario ese like esos likes que compartan para que entre todas pues nos ayudemos aprendamos unas con las otras bueno pues amigas y amigos aquí estamos ya me vine para este lugar estaba enfrente pero me vine para aquí atrás por motivo de que habían unos chamacos por ahí estaban escuchando música y la verdad que yo no quiero que youtube me monetice este video verdad y así es que me tuve que venir para aquí atrás y como pueden ver está que quiere llover y que no y pues aquí está la cajita sorpresa la que me mandó lili astacio y vean que vamos a ver qué es todavía no sé y pues vean como pueden ver aquí atrás de mí como está mi jardín por motivo de que como ya saben al ser toda mi suculenta parte de mi suculenta algunas cupieron otras no bueno entonces sin más comentarios ya saben vamos a este a abrir esta hermosa belleza de caja que me mandó lili como ya les había comentado verdad les había dicho de que ni ella se esperaba mi regalo ni yo me esperaba el regalo de ella de verdad que no ni le avisé ni me aviso esto fue sorpresa de las dos bueno pues ya jesucristo tocó pues digamos el corazón de las dos para que nos regaláramos algo y esto es bonito cuando tú esperas algo de alguien que ni ni siquiera te imaginas algo inesperado mi amiga lili agradecida contigo ay tengo nervio agradecida contigo ay ya me dio nervio agradecida contigo este esto está precioso precioso oh my gosh oh my god ni sé cómo agarrarla oh my god esto está precioso precioso si yo hubiera sabido que mi amiga lili me iba a regalar esta belleza yo no compro más si yo hubiera sabido amiga que tú me ibas a mandar una sorpresa como esta yo no hubiera gastado mi dinero no hubiera comprado más esto está bellísimo miren y está en excelentes condiciones algunas hojas porque obvio necesita agua pues imagínense de cuándo está en la caja oh my god esto sí que está precioso amiga gracias 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 mira cuántos hijitos vienen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hijitos los que yo compré oh my god está pero bien divina bien preciosa me encanta me encanta gracias amiga gracias por este bello regalo agradecida contigo muchas gracias me encantó me fascinó miren qué bonita está wow y la mandó bien bien decorada o sea bien arreglada para que no se fuera a dañar la señora dios la bendiga la señora la que la mandó tu amiga muchas gracias está preciosa amén wow gracias amiga lilia astacio gracias por esta bendición que me has enviado y te cuento que abajo vienen un montón de hijitos trae muchos bebés que están aquí abajo oh my god o sea si voy a tener bastante bastante miren qué hermosa está está bellísima me encanta gracias amiga está preciosa está bellísima bellísima dios te bendiga siempre por ese regalo bello que me has enviado mira está preciosa viste gracias 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 sus hojas están buenas está bien llegó bien ninguna se le ha roto y creo que la voy a sembrar toda así no le voy a arrancar sus puñuelos todavía la voy a sembrar así solamente voy a quitarle algunas hojas que vienen tostadas vean que esta está oigan y esta suculenta no huele a sustrato esta si que huele a pura tierra pero la tierra arriba quiere decir que allá en california hay buena tierra ustedes saben la tierra en el pueblo de uno cuando se moja que huele así de rico así le siente el olor a esta tierra no es que tenga lombriz está bellísima me encanta oh my god te luciste Lili te luciste amiga Lili Astacio de verdad que me encantan amigo si no la tienen vayan al canal de ella visítenla es una gran mujer bondadosa les voy a estar dejando el link de Lili y Astacio aquí abajo para que ustedes la persona que no la tenga pues vaya corra suscribirse al canal de ella ok y así pues la conozcan compartan con ella su experiencia con ella tiene buen contenido hace muy lindos arreglos está preciosa Lili me encantó me encantó me encantó divina amiga voy a dejarla bien limpia para después no no estarla limpiando y que ya pues sus bebés crezcan libremente está preciosa muy bonita amiga gracias gracias se te agradece bastante gracias por este bello gesto ya viene el cantor de la familia está preciosa me encantó amiga Lili gracias gracias por este bello arreglo Dios te bendiga miren que cochinero hice ya mi modo y la voy a estar poniendo en esta macetera espero que ustedes se hayan deleitado también amiga y que les guste este bello arreglo este bello regalo que me envió mi amiga ya saben comenten denle like y voy a estar dejando el link del canal de mi amiga para que la visiten se suscriban también y así pues este interactuemos nos conozcamos unas con nosotros pues yo se la recomiendo buena amiga tiene buen contenido también me encantó su raíz viene sana sanita sanita yo pienso que en poco tiempo voy a estarla trasplantando en otra macetera más grande porque esta la veo muy chiquita para ella miren como quedó acá necesita otra macetera más grande pero no tengo aún tengo que ir a buscar una para ella pero vean que hermosa está está preciosa no está divina me gustó muchísimo muchísimo muchas gracias así es que amigas y amigos ha sido todo por ahora ya saben comenten denle like suscríbanse y envítenme a su canal para que sigamos creciendo en el mundo de jardines de aprender más y más y más verdad uno nunca deja de aprender me encantó me fascinó amiga gracias por esta belleza que me ha dado así que ya saben dios me los bendigo y hasta el próximo vídeo bye ya